Con este proyecto se posterga esa necesidad de una ley de cine entonces, ¿no? Es que una ley de cine se aplica en un país que tiene una cultura de cine. Estuve en el caso Uruguay otra vez. En el año 95 ellos crean su Fondo Nacional de la Visual y recién en el 2008 crearon su ley de cine. ¿Por qué? Porque hacen muchas películas, organizan a toda la industria. Estoy hablando de los proveedores, estoy hablando de los técnicos, estoy hablando de las productoras, estoy hablando de la televisión. Durante todo ese tiempo con ese Fondo capacitan, forman, mandan a gente afuera, hacen conocer el mundo y diseñan su plan. Y van armando el plan, fortalecen y desarrollan su plan y su industria. Y recién en el 2008 hacen la ley de cine. Cuando ya tienen una industria madura que sabe lo que está haciendo y hoy mira cómo funciona. Acá le tuvieron que estar a Pablo Astol, él no para de hacer cine. No es que para porque no tiene fondos. Para porque estás desarrollando mejor su guión. Es así. ¿Y cuánto tiempo ven para implementar este proyecto? Mira, nosotros calculamos siempre, son tiempos estimados, nosotros queremos tener esta propuesta ya para septiembre. Asume el nuevo gobierno en agosto. Nosotros tenemos que seguir trabajando con toda la industria, seguir compartiendo esto y ganarnos al ciudadano. En realidad el Estado tiene que rubricar porque el ciudadano es el que va a aceptar pagar el 0,5% más para colaborar con la industria. Y que esta industria a su vez genere esa fuerte movida económica que le beneficia a todo el país. Imagínate nomás que Itaipú paga exactamente lo mismo que produce Uruguay en la industria de la audiovisual. Son 350 millones de dólares y son la mitad de nosotros. Nosotros geográficamente estamos ubicados como para brindarle servicio a todo el mundo. Entonces el problema es salir de un mercado de 7 y apuntar a un mercado de 7 mil millones. Es muy simple esto, no es nada otro mundo. Y la ley que se haga va a tener que ser tan abierta para aguantar todas las cuestiones tecnológicas que van a ir cambiando y que cambian todos los días. Ahora Uruguay tiene un problema porque la ley del 2008 ya no se ajusta a este tiempo digital. Nosotros tenemos esa ventaja. Pero tenemos que tener esa visión, tenemos que reflexionar sobre eso, tenemos que discutir, tenemos que ir a buscar quién sabe. Y bueno, eso es un trabajo que hay que hacerlo. Y hay que pagarle a la gente. Nosotros lo estamos haciendo ad honorem. Yo soy director de arte. No estoy trabajando en industrias audiovisuales con experiencia. ¿Entendés? En la gestión. Lo estamos haciendo de oído, contactando con gente, investigando. Pero no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer películas. Pero nosotros nos damos cuenta que si nosotros nos hacemos, nos promovemos esto, esto no va a pasar. Cambiando un poco de tema, ¿qué me puedes anticipar? ¿Cuál es la asamblea de la Academia de Cine? Bueno, la asamblea de la Academia de Cine en realidad te van a hablar mejor, yo te iba a decir una parte, no más ahora. La Academia de Cine en Paraguay está en un proceso ahora de ser reconocido jurídicamente. Va a ser su primera asamblea aquí constitutiva, ya con los estatutos aprobados, con el tema de la personalidad jurídica. Y lo primero que va a hacer es empezar a relacionarse con el mundo, a nivel de Academia de Cine, de todo el mundo. De hecho ya lo viene haciendo con la de Estados Unidos, con la de España, con la de Argentina. Yo lo manejo muy bien porque es de Apompa y Tania Simbrón las que manejan la Academia realmente. Yo entré en la parte del Comité Electoral para apoyar. ¿Ya se sabe quién preside esta Academia? De Apompa es la que preside la Academia. Y que vos sepas, este año Paraguaya podría postular candidatos al Oscar, a los Goya, ¿ya tiene esa posibilidad? Nosotros ya estamos trabajando justamente para que la Academia ya sea reconocida, para cumplir los requisitos que falten, para que Paraguaya pueda postular la película que elija la Academia, ¿verdad? En este caso técnicamente sería lectura según Justino. Sería lectura según Justino en este caso. La de 7 cajas ya no puede entrar. Ya, por los plazos. Porque se estrenó en agosto, si se estrenaba en septiembre o en octubre, podría. Ah, sí. Desde luego.